Bienvenidos señores a nuestro canal y muchas gracias por estar sintonizándonos, gracias a eso que ya le dieron like, los que no se han suscrito por favor suscribirse, estamos acá en la playa y les queríamos comentar como es que nosotros nos ganamos la vida acá en la playa. Nosotros somos artesanos señores, de esta pequeña hoja nos vamos a ganar 50 cordobitas, ponga atención, primeramente usted con sus uñas va a hacer este procedimiento, va a separar estas tres partes, va a obtener tres partes. Posteriormente, vamos a hacer este movimiento con una de las hojas y vamos a hacer una de las pedazos de la palma, le hacemos este otro, le damos vuelta y terminamos en esta parte de acá. Luego vamos a socar cuidadosamente, ahí, obsérvenlo bien, bien, bien. Ok, aquí ya tenemos casi terminada la obra de arte y le vamos a dar unos retoques. Con la uña, tenemos esta parte, vamos por esta parte de acá. Y vamos casi finalizando señores, un video corto, un video pequeño, pero con un aprendizaje muy grande. Aquellos que lo quieran implementar en sus localidades, pues le dejamos la receta, acá lo ven, yo creo que ya tiene una idea de qué es esto. Y vamos a finalizar la última parte, se está introduciendo la tercera parte. Sacamos tres partes de la palma y vamos a utilizar las tres, que va a sobrar un poquito de basura, pero es ecológica señores. Por favor, le recomendamos que no tire basura inorgánica cerca de las playas. Esa es orgánica. Bien, estamos finalizando señores, no se desesperen, ya a ver los resultados. Ok, y para finalizar tenemos ahí. Entonces señores, aquí tenemos un hermoso pescado, una tilapia. Y para finalizar usted se lo va a comprar a su niño por tan solo 50 cordobitas. Está apoyando una buena causa señores y le va a hacer su niño para pescar así. Y se sacó un pescado. ¡Corten!